...crítico de todos estos 24, 26 meses que venimos cobrando el sueldo así y está cada vez más complicada la situación, si bien la empresa sigue funcionando en ningún momento se habla de cierre de plantas como salió hoy nosotros tuvimos esta mañana una reunión con gente del Consejo Deliberante donde se pactó una reunión para mañana 18.30 lo que estamos buscando es algún tipo de intervención de parte del gobierno de alguien para que justamente este ahorcamiento por parte del ENARGAS no se sufre y le den un respiro para ver si eso logra ayudarnos a nosotros primero a mantener la fuente de trabajo y a regularizar el tema de nuestro sueldo Bien, vamos a separar en parte la nota me dijiste en la jornada de hoy tuvieron un acercamiento con el Consejo Deliberante petición que hace el gremio para acercar parte si es posible a través del Consejo Deliberante y a autoridades provinciales y nacionales por ello dar acuerdo y buscarle la situación de ENARGAS que hoy por hoy el ENARGAS está en este caso complicando la situación de la empresa para que no funcione con el consumo de gas que tiene Sí, sí, así es, la empresa viene cumpliendo con un régimen de deuda que tenía con ENARGAS y paga el gas adelantado eso sumado a todas las complicaciones financieras que tiene el grupo que son de público conocimiento somos justamente ayer leía en una nota somos una de las pocas empresas del grupo que está saneada totalmente aunque no sale todas las deudas que tienen hacia los empleados a mí me parece que sí es cierto que la empresa hoy por hoy se ha mantenido en pie gracias al esfuerzo que hemos hecho todos los empleados durante estos 26 meses si no, tal vez hubiese tenido el mismo final que otras empresas del grupo y lo que menos queremos justamente es que se produzca algún cierre o algún cese de nuestros trabajadores por eso justamente es que nos estamos moviendo para ver si la ayuda puede venir de algún otro lado también es bueno tener en cuenta, Carlos, que esta es una empresa que tenemos toda gente mano de obra de acá tenemos materias primas extraídas de acá de la provincia de Río Negro o sea, es una empresa importante para la provincia, creo yo, ¿no? Pablo, el acercamiento que tuvieron hoy al Consejo es precisamente planteando esta inquietud a través de esta inquietud, mañana usted pide una reunión con los concejales y alguna autoridad de Chamele Provincial que podía acercarse ¿por qué no también nacional? Sí, ellos nos convocaron para mañana a la reunión van a citar a las partes legisladores todo el que ellos crean conveniente que se reúna nosotros igualmente desde la semana pasada estamos hablando con Lucas Pica para que también intervenga en esta situación justamente hoy, esta mañana, me habló el legislador Casadei que está siempre al tanto de nuestra situación donde estamos coordinando, se está coordinando también para la semana que viene una reunión donde se cite a todas las partes empresa, gobierno, sindicato para poder pedir una audiencia con el ENERGAS directamente y viajar a Buenos Aires, todas las partes interesadas porque ellos también están muy interesados en que esto siga funcionando Hoy por hoy entonces la preocupación que tiene el obrero y el gremio es de que la planta siga funcionando y que el gas no se le corte, como vamos a ser así producto de una deuda que tiene esta empresa Sí, sí, en parte es deuda y en parte es el consumo adelantado nosotros obviamente priorizamos que la planta siga funcionando pero a la vez también creemos que con esta ayuda se puede regularizar nuestra condición de cobro del suelo nosotros necesitamos, ya la familia del PAD viene sufriendo bastante todo en cuanto a intereses, a malestar que provoca cobrar de esta manera hoy estamos a fin de mes y tenemos gente que lleva el 50% del sueldo cobrado Pablo, y hoy por hoy, ¿con quién es el contacto directo que mantiene el gremio y el sector empresarial? Con la gerencia de planta que está en Buenos Aires, tenemos, o sea, quien se ocupa de todo es el gerente general de planta Nuevamente el grupo Índelo, como decíamos, al salir Cristóbal López de la situación procesal que tuvo, nuevamente como que el grupo se vuelve a armar ¿Qué novedades tiene? ¿Qué le han dicho a ustedes también? Hemos pedido novedades, hasta el momento no hay ninguna lo que sí notamos y creo personalmente, esto ya es una opinión personal creo que hay un movimiento político para que las empresas del grupo presenten quiebra para que se las adjudicársela a cualquier otra persona y no se fijan justamente si son empresas rentables que producen y que tiene gente que realmente trabaja en ellas, ¿no? Hoy, bueno, la empresa alcalde de Patagonia con el carbonato de sodio está trabajando bien sabemos que la empresa ha producido y sale, está saliendo el producto Eso es como siempre, la empresa lo que se produce, sale, se vende obviamente que ha mermado la producción por esto de la apertura de importación y hay empresas que compran afuera cosa que también nos parece una locura, ¿no? Y no te digo solamente por la industria nuestra de carbonato también le pasa a la industria del vidrio toda la industria argentina que le abrieron en el mercado mermó, las que pudieron mermaron y las otras, las que no aguantaron, cerraron Sí, sí, sabemos que hoy habla de importación y eso le juega en contra la economía a este tipo de empresa y como desde la aplicación del gobierno nacional como estaba pasando también con el aluminio pero volvemos nuevamente a la realidad que acontece aquí en San Antonio Pablo, mañana piden esa reunión esta reunión sería en el Consejo Deliberante ¿puede salir algún documento formal? ¿Qué podría salir? ¿O una forma de manifestarse? Sí, podría salir un documento formal de un pedido expreso de que intervenga el Estado en esta cuestión del ENARGAS nosotros habíamos analizado la posibilidad de hacer un corte de ruta el día jueves ¿Es un reclamo con corte de ruta? ¿Sería? Sí, eso todavía se está analizando porque vemos que la única forma de que dan... ¿De tener disco? Exactamente, la única forma de que repercute es saliendo los medios como nosotros hemos tomado la pasividad de ir aceptando si bien estamos trabajando arduamente en que esto no se dé nuestra gente sigue trabajando se sigue produciendo y seguimos soportando todo este tipo de cuestiones pero nunca salimos en los medios que estamos haciendo manifestaciones ni nada entonces aparentemente eso es lo que vende y lamentablemente si tenemos que llegar a un corte de ruta este fin de semana de Semana Santa tendremos que hacerlo ¿Es decir, se analiza un producto desde una asamblea o ya se había charlado en la asamblea esta postura de salir a manifestarse y como decimos, ir a la ruta y expresar ese reclamo? No, es una decisión que sale a través de la conducción de nosotros reunirnos con delegados y la gente de la comisión porque nos parece ya que ya hemos soportado bastante y te repito hemos tenido una pasividad bastante importante con respecto a este tema y las partes que realmente también tienen que interesarse me pareciera que solo le interesa al empleado de Alpac y a veces no se dan cuenta de la dimensión que esto puede tomar Pablo, así que seríamos estar en un compás de espera en una asamblea permanente diríamos para el empleado de Alcalde de Patagonia ¿Cómo está el estado? No, nosotros tuvimos una asamblea la semana pasada donde se explicó un poco se dio información acerca de en qué situación estábamos pero no es que quedamos en la asamblea permanente ni estamos esperando ningún tipo de asamblea para tomar la medida estamos esperando estas reuniones a ver qué se decide y si nosotros lo consideramos se va a convocar a la gente para realizar este corte De todas maneras se espera entonces la reunión para mañana a las 6 y media de la tarde en el Consejo Deliberante plantear todas estas inquietudes de acuerdo a la información al eco que surja de ese reclamo se verán entonces Sí, sí lo primero que se está esperando es esa reunión mañana a las 18.30 y después la semana que viene una reunión en viernes citada por el gobernador Pablo, algo más para acotar para agregar que yo no te haya consultado que era transmitirle al afiliado y al empleado de Alcalde de Patagonia No, lo decía siempre nosotros estamos trabajando aunque por ahí se hace poco bombo poco eco de lo que se está haciendo nosotros estamos trabajando realmente preocupados de lo que está de la situación entendemos en qué contexto estamos ubicados con respecto a los dueños del grupo y con respecto a la industria en general y a la situación general del país me parece que no es solo producto del empleado de Alcalde sino de toda una política de comercio que se está realizando a nivel nacional que se está realizando de Alcalde ¡Gracias!